A ver, calma A ver, calma A ver, calma Ahí está A ver, qué bueno Qué bueno, ya estaba El de las virus Ah, verdad, los niveles de audio A ver, deja el cacho Uno, dos, probando Uno, dos Sí se escucha bien, creo Sí, parece que está todo bien Sí Voy a colapsar esta cuestión Ya, entonces Ya, jefe, nos decimos los honores o no? Sí, bienvenidos todos No, ni una bienvenida esta vez Si queréis que lo pudiera Igual no se si Esa va a ser la Ah, en todo caso Ah, ya Sí, tíralo A ver Chan, chan No, ahí lo puso Sí, ahí lo puso Ya, buena Ya, excelente, ya ahora sí Lo honore Capítulo infinito Del Clowncast De hecho estos son unos capítulos originales Este es un Gaiden Es un Gaiden O.G. Clowncast Faltan algunos correteados, pero ¿Qué se le va a hacer hoy en día? Mucha fama Fama incontrolable Demasiado incontrolable Fama incontrolable Mucha tele Mucha tele Ya tienen todo el horario de expresión Lo tenemos a mano Amaneli Bien Lo tengo acá Edición número 5 Increíblemente No da ni un peso porque se decidiera la dólar Increíble Claro Ya llevamos ¿Cinco años esta cuestión? Cinco años de CS La weá A ver, echando una vista rápida Creo que igual hay nombres nuevos Que se van a discutir a la hora de llegar Me imagino A través del recambio generacional Oh, verdad It's happening El recambio está pasando Cada vez menos tatitas Y más nuevitas De hecho hay un nombre que Es increíble que no esté Así como que Oh Sí De los clásicos Sí Lo acabo de ver Vaya Ya te caí ya Me fui baiteado No, pero además que algo es falta Y más que alguien falte Es importante Ya, dale jefe Ya, a ver Dice Puede 6 de febrero Inicio 10 de la mañana Probablemente a las 10 y media O algo así Setup 20 minutos Inicio de stream Música Ya está Bla, bla, bla Ya Nadie le importa eso Pre-show Menos todavía Creo que es un pre-show El killer ganando el Borpal Esto es como Dice Inicio de stream Me imagino que va a estar así como Comenzamos Muy pronto Pre-show Será como una introducción Es la introducción Que han hecho siempre Onda como que Llega el Nace Y llega el killer con Borpal Y se sientan en el sillón Y dicen Bueno, esta es la quinta edición Y bla, bla, bla Y ahí parte La maratón Ya Ahora sí 1037 Juego número 1 Quake Easy RTA Por el Dazer Año 1996 Ahora está el año del juego Me encantan los setups de PC Son muy diarios Hoy yo Yo nací ese año Este sí Un juego boomer Boomer only Hoy tenía 7 años Imagínate Yo tenía Yo tenía Yo tenía 2 6 años Insane Tener 6 años 6 años Creo Así de viejo Cerquita de la jubilación Yapo Oh, sí Estamos cerca A ver Estimados 25 minutos Yo creo que una run Así como de esta duración Igual es piola Para empezar La maratón Sí Yo creo que sí ¿Qué creen ustedes? No están Como que no te pega tanto En el En el guate De una run De 2 horas Al toque Al comienzo Sí Tampoco es una cuestión Así como excesivamente corta Al que alguien llegue Y diga así como Oye Me perdí la primera run Porque duraba 5 minutos No Esta cuestión Como que ya Tiene una duración Piola Sí Igual yo creo Que es como bueno Eso de De no partir Como con juegos Tan cortos Al inicio Pero Sí Igual el Quake No he visto runs Pero Igual El juego Como que igual Tiene como Harto movimiento Cosas así Pero igual En todo caso Es un setup De PC Así que En una de esas Igual Por eso Lo dejaron Al principio Como que igual Puede Puede ser Claro Claro Como para ahorrarse El problema Pero está bien Puede ser Es muy corto Es muy corto Bueno igual En todo caso No Igual está bien Vamos a hablar De la dificultad ¿O no? O lo vamos a mirar Es que Es un shooter Es como que Supongo que No te vaya a morir No más Claro Es que tenís Quick Save O sea Igual Claro Es que igual Está lo mismo Tenís Quick Save Mientras sea Rápido Me imagino que Debe ser por el tema De los jefes No más Como para que no Se demoren tanto En matar Es el tema Con la categoría Easy Y todo eso Porque hay algunas Que no sé Pues las categorías Más difíciles Son más pajeras No más Así como que Los jefes Tienen mil de vida Y no hay nada Más interesante Y hay otros Que de verdad Te hacen como Más fácil el juego Más que más pajeras Sí Entonces como que Hay que echar bien Ahí de qué Tipo de ahí Si se tratan Porque por ejemplo Yo me acuerdo De esta run Que hacen del Doom Donde tienen que matar Como a todos los monos En dificultad Así como Terrible Difícil Y yo lo encuentro Repajero de verlo Así como que Igual Venca estar todo el rato Mantando a los monos Como muy difícil Igual está bien Que sea ahí Si al fin y al cabo Es como Pasar corriendo Ya pero Buena va a empezar Liviana Sí Daria Bien Juego número 2 Another Metroid 2 Remake Any% no skip Normal Por el techo Esta run La vi en las SH Así que Nada que comentar Este es como Una especie de juego Hecho como por la comunidad Sí Este juego Es un argentino Que es como El metro y dos Pero a veces Igual está con el juego Es entretenido Es como Es un metro Es básicamente Dos D Así que Si alguien no lo ha visto Lo va a pasar bien El no skip Creo que es porque Tiene un no skip Bien cheto Así como que Atravesa ahí las paredes Y pasa ahí cagando Para abajo Y dura como Menos de 10 minutos Creo Y de ni por ser Mira yo lo único Que voy a decir Es que Yo vi mucho Este juego Y era porque Veía harto El stream Del Axel Y veo que Esta cuestión está acá Y me acuerdo Del Axel Y me da penita Así que saludo Donde sea que esté Axel SR El panita Trato de Yo al menos Trato de no pensar En eso Pero No sé si Eso es otro tema Pero bueno Está bien Está claro Bueno como yo dije Este round La había hace como Cuatro años Cuando hicimos la CCH Y la de Lays Y la de Lays al Nays Eso me acuerdo ¿El Nays al Nays? ¿El Nays? ¿El Nays en las CCH de run? Pues sí El Nays en las CCH Sí en las CCH Fue la primera run Del segundo día creo Del día cuando nos tuvimos que mover Para la casa del Nays Sí No sé si se acuerdan Del día en que nos echaron De Nos echaron de Del D para la ETA Sí Así que No sé que tanto Habrá cambiado Pero esta run Ya por lo menos Yo ya la vi Yo creo que Le echaría un ojo Porque igual Como que Me interesa Un poquito El juego Como remake Y hecho Como por Forma fan Y creo que Igual he visto Como algunos videitos Por ahí Entonces No estaba bueno Me acuerdo Cuando salió este juego Hicimos una carrera Con el Nays Y el Y el Julián Y el Julián Lo va a hacer re bien Me gusta No jodas No jodas Pero no sé Tal vez yo lo hubiese puesto Un poco más tarde Tal vez No sé ¿Para de fondo es esto? Sí Es que tal vez Está muy temprano Porque el juego Igual es llamativo Entonces probablemente Nadie lo vea A esa hora Bueno Igual es mejor Que Que esté A eso A que esté A la hora De almuerzo Que ahí Bueno Bueno Para el jefe El jefe Igual es Un día de pega Así que Un repeludo Que el jueves Tenga como Mucha convocatoria El jueves Lo va a ver Poca gente Los nits Nomás Podemos Darnos el lujo La gente que estuvo Y acá Chay Claro Entonces Claro A lo más Tal vez Alguien trabajando Que lo tenga así Como de fondo Pero para escucharnos Claro El jueves Va a tener menos convocatoria El viernes Igual En su resto Yo creo Solo como los fines de semana Lo que yo creo Que va a tener más gente Viendo Oye Cuatro días de maratón Igual Igual bestial Sí No es extraño Sí Dentro de Dentro de Dentro de todo Hay un personaje Ahí en el En el chat Que Que debería estar acá Pero no está Saludos a esa persona Saludos a esa persona Me pregunto Qué estará haciendo Me pregunto Qué estará haciendo Pero Ya Pero Eso Yo ya vi Bueno por lo menos Tengo mucho que comentar acá Bueno Sigamos entonces Sí Resident Evil 2 Remake Console New Game Plus Leon Primero Primero First Flash Newton ¿Quién es este tío? No lo conozco Este es Debe ser como Debe ser como Debe ser un nombre nuevo Que Este es una persona nueva De la cual no tengo idea Quién es Claro Es un Es un newcomer Si va a aplicar Google Flash Newton Es parte del DLC De la CC Sí Oye este es el ritual Del jefe Que siempre Escribe Buscada información De las personas En el link de Twitch Sí pero es que Jefe 3 es una persona Muy bien informada Él se la pega No como otros tontitos Siempre Buscando información Gracias jefe Estás posteando a una persona Que se llama Pato X Y está jugando Overwatch Celerita Y yo conozco un jugador De Overwatch Saludos para él Yo también Yo también Yo también lo conozco Yo también lo conozco Está viejo Ya sé Está listo para el asilo Me imagino Dice que nació el 8 de octubre de 1999 ¡Suscríbete! ¡Casi Zoomer! ¡Casi generación Z! Sí También me voy a hacer ¡Suscríbete! Me gusta Me gusta Baila Fortnite A ver Sería bien amigo de Sería bien amigo De San Juno Sí Ah pero ese Ese Ah ¿Ese fue la persona? ¡Cierto! Ya Ya cuál es la Ya lo ha decidido Ya cuál es el lore ¿Cuál es el lore? Resulta que En el horario de la CCM Había una sección O sea la postulación Donde tú podías proponer algo Así como esto Arrangetorn Y esas cosas que hicieron Ya Y creo que Este tipo Postuló la idea De hacer como una trivia Algo así De Resident Evil Pero ¿Cómo es que lo había dicho? No dice como una De amplio espectro Claro De amplio espectro Amplio espectro Amplio espectro Una trivia De amplio espectro Así Me imagino Que guerra habrá Quería decir Con eso Esa es la Decidida Súper extraña O sea ¿Cómo interpretaría eso De altos? Se deberían mandar Como con un pasapalabra De Resident Evil Así Como una buena Muy Muy producida En una de esas Ay acá también Dice que le gustan Los dinosaurios Y el Heavy Prog Metal Y sacan Podría ser amigo Tuyo ¿Qué hace? ¿No era esto? ¿El que le gustaban Los dinosaurios? ¿Te gusta lo que más? Me gusta el panda ¿Hace tiempo que no más No me gustan los dinosaurios? Oye Pero hablemos Hablemos De la canción Que hablamos De que Esta güey es como Van Klunker Especial De hablar de nuestras Güeyes que nos gustan Y güeyes así Claro De las cosas Que nos gustaban Cuando chico De las güeyes que nos gustaban Cuando chico Te gustan los dinosaurios O el Prog Metal Dice Hable streams Entre 1 y 3 días Entre 20 y 22 horas Chile Lo sigue la red Nadie más Y tiene algo que decir Sobre este videojuego ¿Tiene Patreon? Sí Ah No Esto ya Es más eSports Que nosotros Oye Calco 2 ¿Tiene Patreon o no? Bueno Que me respondan Ahí Tiene 0 Patreon Tal vez se haya hecho Un Patreon Pero tiene 0 Ah ya Games Starman Subscribe Dice De hecho voy a dejar El link del Patreon Porque vale Está interesante Ya pero Hablando de juego ¿Alguien sabe Algo de este juego De este speedrun En realidad? No Cero O sea Yo sé del juego Que creo que estuvo Así bestial Y que salió muy bueno El remake Ahora ¿Cómo será la speedrun? Ahí no sé ¿Será tan roto Como el speedrun del Resident 4? Dentro de todos Los memes De Resident Yo creo que esto Igual es atractivo Porque Es como un juego nuevo Es como refrescante Pero no sé Qué tan distinto Puede ser De una random Resident antiguo Es que de por sí Ya te cambia Casi todo el gameplay Porque los antiguos Son survival horror Tenés como una cámara Fija Abrís muchas puertas Abrís muchas puertas No a todos Le gustan Los controles De tanque A mí también A mí me gustaban En Silent Hill Porque siento que ahí Lo aprovechaban bien Pero lo otro Es como Igual es bueno O sea Igual con el tema De las puertas Como este del remake No hay como Como animación De Oh estoy abriendo la puerta Si no que Pasaría a la otra habitación He cargado El mapa entero Claro Sí Yo no he jugado el juego Pero lo he visto así A la rápida Como la misma puta Se ve malo Sí Abriendo las mismas puertas Pero no sé Igual puede ser Las mismas puertas Pero en HD ¿Vende que tan interesante Lo haga el loquito También la ranch Esa es la otra cosa Claro Porque este tipo es nuevo Me imagino que alguien Le irá a comentar Pero Yo cacho Sí Lo más probado Ojalá Es que voy a abrir La página del diablo Y voy a revisar Donde está este tiempo En la libra En todo caso Porque Ah sí Pensaba en esas cosas Verdad Todas las cosas Esto le digo al tiro Que Esto de investigar A la persona No lo vamos a hacer Con todo Es solo con la gente Nadie conoce Así como muy nuevo Porque por ejemplo Después viene el maya Pero no me voy a buscar O sea No me voy a poner A buscar al maya Y ya lo conozco Y creo que todo el mundo Lo conoce No sé Alfred Tendrías que Tendrías que investigar Y darnos tu feedback Ahí Nosotros no podemos decirte ahora Estamos haciendo una investigación Muy rigurosa Ya Eh Ya Dale El tiempo De Flash Newton En New Game Plus Consola Leon First De 55 minutos Con 23 Segundos Ya Y el ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Perdón ¿53? 55 con 23 Uh Igual Está apretadísimo El estimado El estimado Igual se pasa Así que Ojalá no No se pegue Algún Algún error Muy Que lo pague Muy caro Y el World Record El World Record Está en 50 50 con 37 Lo tiene un gringo Está bien Y juegan Xbox One X Ah es como cheto supongo Me imagino Puede ser De la X ¿Pero puede empecé con ese CD? ¿Pero no? ¿O está costaré mal? En PS4 Pro El compadre De acá En una de esas Hasta los tienen separados Conociendo los Viverboard Sí Lo mismo Como te iba a decir PC con SSD Sería va a ser más rápido Pero Las separaciones Que hay acá Son Si es New Game New Game Plus Any PC Consola Y el orden De los Ah tienen que separar PC Consola Sí No es tan grosero Como en los antiguos Pero igual Son hartas Separaciones Bueno igual A una consola Le pude poner SSD Pero Me imagino Que no es el mismo resultado Sí Bueno La cosa es que Ese tipo que posteó ahí Tiene un emote Del June Pingüin Así que Valmelo ¿Quién es este tipo? No sé Hola No sé Bueno No sé ¿Qué más decir? O sea Me escucha más que Resident con gameplay Así como el del 4 Igual Igual en todo caso Ahora que lo veo bien Igual en una de esas Es como Fome Porque es New Game Plus Así que me imagino Que no sé Tendrá Un lanzacos Tendrá Toda las armachetas Tendrá 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 Como va la infinita Y matar Todo Igual Tendrá 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 Puede ser Sí Puede ser Aún así Me imagino Que es más divertido Que jugar Con cuchillo Porque Bueno Tal vez Serba interesante Que lo Que lo recibe Antiguo Igual Igual Bueno Ver uno nuevo Quinto que Los otros Estaban repitiendo Mucho Estaban repitiendo Mucho Ya Continuamos Ya Como esto Se llama Whipzy Under los Atlas Alguien Cacha Este Pollo Dengu Y Que juego Que No sé Lo hemos visto Sí No lo han visto Es como un mono morado Rosado Creo Ya mira Es como Es como Es como Un Kirby Es como Una cuestión Chica Rosada Es un Plataformero ¿Ya? Cuclearlo Y este mono Tiene como Un látigo Entonces Como que Todas las Mecánicas De las Plataformas Se basan En tener El látigo Matar Monos Con el Látigo Y Y Moverse Con el Látigo Se llama Whipzy Muy cortas A mi Cacha Tierra Poco Tierra Cortitas Por el Maya Bueno El Maya Siempre Cumple Con lo Que Pone Así Que Como Que Igual Un juego Corto Tampoco Es como Que Le ganó Al jefe Una carrera De Skyward O sea No sé Yo Yo gané Sacando heridas Del pasado Yo gané Sacando heridas Del pasado Probablemente Estaba Con todos Los Chetos Activados Pero Gané Modo Cheto Activado No hay mucho Que decirles Cortito Esta cuestión Así que No Yo creo Que Le voy a ir Bien Al Maya Va a saltar Va a pegar Latigazo Y va a Terminarse El juego Yo creo Que Es como Un speedrun De Plataforma Igual Que Paja Ver Video Ah Bueno Igual Se puede Abrir Dos Segundos Oye Venimos De Ver Monito Así que Yo creo Que Estamos Como Listos Con Eso Pasemos Al siguiente Al siguiente En x6 X6 Solo Este Es por Chocman Bueno Ojalá Que El Chocman Algún día Se retire De esta Cuestión Y Se ponga A jugar Unisensor Oye Si Ojalá Eso es Lo único Que Es como El paso Así Ya Mandai Todos Los Espirron A la Cresta Y Te vay A las Peleitas Oye El Chocman Oye El Chocman Me dijo Que con El stick Nuevo Que Tiene Como Que Con Las Peleitas Y Está Dejando Como De lado Los Récords Que Quería Sacar Excelente Lo recibimos Con Brazo Abierto Que Onda Bueno Igual En todo Caso Si se Habla De Peleitas Al Calco Nadie Le puede Ganar En El De En El De 64 4 A ver Son Un Juego de Peleas Que Estaba Hablando El Chabaniki El Chabaniki El Dios Del Calco No Que El Calco Era El Dios De Gan Y Otra Si Si El Links Con El Marvin Jugaron Esto En La 1 Si Estaba De Hacer Memoria Creo Que Este Juego Repeludo Creo No se Que Tanta Chanería Bueno Yo También He sido Arrando Este Juego Así Que No se Que Tanto Habrá Evolucionado Entre Estos Años Esta Cuestión Pero Obviamente Esta La Chanería Que Te Podía Hacer Invencible Con 55 Está Bien Pero Tu Igual Veis Que Es Como Un Buen Estimado Si 55 Bueno Me Acuerdo Que En Esos Tiempos El Links Le Ponía Como 58 Así Que Está Bien Está Bien El Estimado Bueno Obviamente Siempre Van Tener Que Meda Van En Las Maratones Así Que Es Inevitable Pero Buen Karol Checkman Gaden Ojalá Que Se Meta Mal Yulis Saludito A Links Unlimited Que Está Ahí Espero Que Que Acompañe Ahí Me Cae Muy Bien El Pelado Por La Historia Del El Pelado Demasiado Cuando Se Unió Al El Origen Del Pelado ¿Verdad? También Me Acuerdo De No Me Gané ¿Verdad? De Ese Carrete Salud Siguiente 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 De Todo El Segundo Beat The Game Por Marmotato Clown Emote Oye Esto Es Un Clown Emote Así Tamaño Clown 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 Emote 4K Clown No Pero Esto Lo dejaron En XB Nomás Me Imagino Pero Bueno Si Esta Puestión Es Clown Emote Ojalá Se Aprenda Los Chetos Esos De Los Saltitos Como De Frame Perfect Igual Están Bueno Si Este Juego Tiene Woof Cancel Si Recuerdo que Me comentaron De Hace Un Momento Este Juego Estaba El Meme Si El Juego Meme Del Jueves Pero Yo Creo Que Es De Esos Juegos Meme Donde Uno Puede Como Como Tirar Más La Talla En El Stream Que Comentar El E Imple Entonces Igual Es La Wea Que Está Perdiendo Tiempo Podría Estar Veniéndose Set Y Estar Eso Es 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 Podría Estar La Veando Set En Vez De Jugar Esta Saludos Saludos Buen cabro Ya Sigamos El Comentario Va a Estar Bueno Que No Se Lo Coma La Sal Ojalá Ojalá Que Este Esté Ahí Para Comentar Se Que La Estoy Viendo Bien Negras Pero Lo Más Probable Es Que Sí Ojalá Voy A Esperar Tu Siguiente 28 Minutos Jukai Buster Runa No Die Boken Any Por Ser Normal Por El Gym Yo he visto A mi A mi Pana Nacho Yacobu Jugar Este Juego Creo que Una vez Lo vi Jugar Este Juego Me lo Aprendí Para Jugar Una Carrera Con El Nacho Excelente Este Básicamente Los Supersónicos Pero Anime Es Como Si Veí El Juego De Los Supersónicos De Super Y Este Es Lo Mismo Así Las Mecánicas Todo No Es Que El Juego De Los Supersónicos Era Como La Copia Barata De Esta Es Como El Bootleg Una Cuestión Si Pero Entretenido Fue en el Origen Tienen Tachanerías Que Son Divertidas Así que Ojalá Las A todos Nuevas Y Tampoco Están Compridas Algo Así ¿Tú Que Sabéis Del Juego Jefe Tenía Algo Que Decir Eh No No Nada Saludos Al Nacho Saludos Nacho A ver Siguiente Joggi Aislan 100% Calco 2 A mi me gusta Este juego Pero Igual Si voy Lo veo Al Calco Yo no Lo voy A ver Porque No Tiene Chat De Calco Oye Esperate Calma Eh De Hecho Bien Bien El Calco Estuvo Hacia Al Borde De No Quedar ¿En serio? Si Increíblemente Una Super Una Super Estrella De Los Speedrun Chileno Bueno La Segunda En Esta En Esta Comunidad En Este País Y No Lo Van a Dejar Increíble Fama Máxima Incomparable Así Que Acalco Si Vaya Seguir Haciendo Speedrun Tienes Que Renovarte Un Poquito Si Quieres Participar En Marathon Sacar un juego Nuevo No sé Un arma Secreta Yo creo que Podría Volver Al Griff Syndrome Ahora que Está El anime Nuevo De Madoka Claro Ahora es Más popular Oye Igual Puede ser Igual No hablemos De esa serie Mientras que El Alfredo Este En el Chat Porque Se puede Trigerear Buena Maguire Con salud Y Killer Hood Igual Ya Termina El Día Uno Del Uno Al Cinco No Del Uno Al Diez Nota El Día Uno Día Uno Cinco Cinco Sí 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 Un Cinco O Cinco Coma Cinco Puede ser Pero No sé Ah Pues Ya Durán Un Cinco Ya Next Day Viernes 7 Febrero Primer Juego Cloudmower Beat the Game Let's Yo tengo Cosas Que Decir Acá Que He Este Juego Es Fome Sí Es Re Malo O sea Básicamente Cortar Y Pasto Pero No Digo Así Como Puta Es Malo Ojalá No Hice Estado No De hecho Genial Que Este Pero Yo Creo Que Aquí Toda La Responsabilidad Cae En Los Que Comenten Esta Cuestión El Esnes Y El Que Lo Acompañe Porque Porque Si Este Juego No Tiene Un Buen Comentario Hacen Un Juego Así Pero Lo malatero Que Existe Claro Yo creo Que Tendrán Que Tener Como Gente Que Le Ponga Buena Al Comentario Este Juego Y Que Lo Mucha Presión Para Lesney Para Que Se Que Un Guión Hacer Como Guión De Surrón De Cortabasto Veo Lo De Lesney Igual Me Divierto Así Que Tal Ver No Le Cueste Tanto Podríamos Poner Como Un Chat Al Lado Y Nosotros Como Escribir Cosas Podríamos Poner Salsa De Fondo Así Como En El Stream De Ese día Podríamos Ganar Puntitos Canjear Emotes Algo Muy Interactivo La Rama Interactiva De Toda La Historia Ya Pero Es Eso Básicamente Cortar Pasto Y Puta El Comentario Tiene Que Ser Bueno Porque Igual Tiene Estimado 15 Minutos Así Que Igual Da Todo Y Igual El Primer Juego Entonces Por X Razón Si Algo Llega A Pasar Como Igual Da Lo Mismo Porque Probablemente Haya Muy Poca Gente En Ese Momento Si Es Viernes Como Te Dije Claro Bueno Llegan Un Monster De hecho Eso Si Va Disfrazado Así Con Unas Gafas Guata Pelada Cosplay De Boomer Estaría Buenísimo Pero Ponían Alfredo Ahí Nomás Con Con El Berris Y El Engie Que Les Gusta Tomar Monster Blanca De En Cuando Ahí Podríamos Hacer Algo Que lleven Una Latita Por Último Así Es Así Como Es Viernes Puede Que No Este Pero Veremos Si Ahí Ahí Se Puede Ya Siguiente Llega Celeste Classic Any Por Zen Y Cuyo Y Cricter PC 2018 Esto Es una Carrera Yo No Se Quienes Son Estos Personajes Así Que Tienen Que Iluminar Me Estos Dos Personajes Estuvieron En La Maratón Anterior Así Que No Son Nuevitos Nuevitos Ah Ya Bueno Cacho Así Que Bueno Igual No He Conocido Ninguno De Los Dos Porque Llega Estoy Medio Docente Pero No Se Pero Le Gusta Mucho Celeste Si Si No Me Quivo Con Celeste Classic Es Como Una Versión De Celeste Que Está Dentro Del Celeste O Algo Así No Se Como La Versión Original Claro Se Probablemente Sea Más Largo Que Siete Minutos En Caso De Que Los Staff Ahí Se Descordinen Para Que Jueguen Cinco Minutos Eso Es Como Lo Que Me Esta Es Como La Carrera De Strider Que Fuimos Con El Angel La CCH Claro O sea Suena Mio Meme Esta Cuestión Yo Creo Que Lo Que Deberían Hacer Acá Es Como Jugarlo Dentro Del Celeste Porque Tiro Celeste Y No Se Demoran Nada Porque El Mismo Ejecutable De De Se Ahorran Setup Por Ese Intertanto De Siete Minutos De Setup No Va a Hacer Nada En realidad Porque Es Como Cambiar Si Por Al Está Dentro Del Juego Y Después El Juego Normal De De El Siguiente Celeste Blindfolded Capítulo 1 Y 12 Blindfolded Ah no Pero Esto Es Como Un Challenge Si Me Imagino Este Este Es Como El No Belty De La Cuestión Que Va a Hacer Con Los Ojos Tapados Capítulo 1 Y 2 No Igual Celeste Sin Sin Mirar Es Como Java y Guayó Yo no He Jugado Este Juego Así que No 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 Sé Que Tanta Dificultad Tenga Mira Es Como Estos Juegos De Muchas Esquinas Tipo Mid Ah Ya Ya Pero Con Harto Añadido Así Como Con Erdach Con Doble Salto Y Caleta De Techo Puto Alfredo Ya Si te Cacho Tienes Alto Huevo En el Pixel Perfect Y Si Mucha Cochina Buena Sugerencia La del Alfredo Igual